Cambiamos de tema, muchas familias prácticamente se reportan ya listas para llevar a cabo diferentes rituales, despedirse del año viejo y recibir al 2015 de la siguiente manera. Aquí algunas opciones. Para este 2015 muchos buscan comprar todo lo necesario para tener dinero y amor, pero también hay quienes buscan empezar con el pie derecho. Así es como algunas personas buscan los lugares donde realizan las llamadas limpias. Según esa creencia, el ritual elimina las malas vibras. Lupina, como se hace llamar esta mujer, es una esotérica que desde hace más de 50 años realiza esta actividad que aumenta en los últimos días de cada año. Entonces se va a hacer la limpia, se le pregunta el nombre de la persona, entonces se va haciendo la limpia desde arriba hasta abajo, primero con el huevo, el incienso, la velación, la veladora y luego va con las hierbitas, todo con las hierbitas, principalmente en el cerebro porque eso es donde tenemos los malos pensamientos, las malas vibras y todo eso. ¿Qué hierbas utilizan? Las manos de todas, tienen que ser 7 hierbas diferentes. Nos tardamos unos 10 minutos, 10 o 15 minutos, pero les garantizo que les cambia mucho la vida. ¿Por año nuevo quedan como nuevos? Quedan como nuevos y salen bien contentos y no se cobra mucho, se cobran 100 pesos. La esotérica Lupina dijo haber heredado este don de su abuelita, quien también se dedicaba a esta actividad. Aprovechando la visita, nos enseñó cómo se realiza la lectura de cartas, para quienes desean conocer su futuro. Las cartas sirven para prevención, para prevenir, para poder hacer cambios, tenemos que hacer cambios en la vida que realmente nos favorezcan a nosotros, tenemos que evitar lo malo. Por ejemplo, X persona, espíritu, cuerpo y alma de X persona, de una persona blanca, supongamos, una persona blanca. Dice, para ella, ahorita va a haber poco dinero en los caminos, pero va a salir adelante, nada más que se cuide mucho de las traiciones de las mismas amistades. Después de este ritual, el cuerpo queda con una sensación ligera y muy diferente, pero para lograr tener éxito con estos rituales, dependerá de la creencia de cada uno, pero en gran parte, dependerá de la actitud que usted tenga ante la vida. Con imágenes de José Luis Aguilar, Alice Vera, Noticieros Televisa.